Música Estamos convencidos de que a través de la manipulación del material concreto, los chicos van a acceder de una manera más fácil al conocimiento. A través de proyectos que tenemos en el bimestre a propósito de este campo, pues los chicos desarrollan precisamente este interés, este gusto por la observación, por supuesto, fortaleciendo todo el método científico. A-U-I-C-A-C-O-G-U